Hola mis amigos Yutu Yutu Y Lulú ella en la cabala, está en el baño y maquina, no sé, creo, creo, si no me equivoco, mamá Eh, ¿porque si no podemos entrar al partido? No, obviamente que no, me cagan bañando Bien Vamos Julián Yo en mi Julio, pero es Julián Posta, es puro malo O sea no hay chance si no paga Julián Y Álvarez encima Mira como lo pisa, qué pedo de ese es El primer amonestado del partido, el 22 en Australia, Jackson Irving Pasó a Cunha Y Papu Gómez lo aprovechó Recupera la pelota para la Argentina de Paul Le equivoca el córner Bien Bien Cochuta Pinta hace un primer gol, pero no sé, no sé qué onda, no los veo jugando como Como Polo, como le jugaron a Polo Como que lo veo muy chido, no sé qué onda Pata 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 Pána Pata 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 Pána Pata 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 Debe Pata Vamos 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 ¡Vamos, loco! ¡Vamos! ¡Qué, loco! No me lo esperaban en el palo, boludo Igual me resfollaron, culiao ¡Vamos, loco! ¡Ahí está demostrado, papá! ¡Corta, loco! ¡Corta! ¡Vamos, vamos, loco! ¡Qué brazo, bro! ¡Cómo el sube Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Bien, guacho! ¡Gol! ¡Bien, amigo! ¡Bien! ¡Ay, Dios! ¡Qué lindo, boludo! ¡La cucha de mi madre! ¡Gol, guacho! ¡Bien, amigo! ¡Bien, guacho! ¡Qué lindo! ¡La cucha de mi madre, boludo! ¡El que marca el camino! ¡Qué lindo, amigo! ¡Qué lindo, boludo! ¡Messi, Messi, a colocar gol! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Gol de Messi, carajo! ¡Vamos, Catina! ¡Vamos, carajo! ¡Dale, camulito! ¡Dale, camulito! ¡Seguís entrando, camulito! ¡Dale! Espera, espera, que estoy tratando que esta cagada me enfoque. Que no enfoca nada. Pero cuando yo me salga, va a enfocar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por eso negra? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Espera, boludo. ¿Es porque soy negro? Mirá, está en directo el Orisman. A ver, ¿qué está haciendo? Con cara de... ¡No! ¡Ah! ¡Me sube! Pero voy a tener hasta 5 horas. ¿Qué le dirá la mamá? ¿Se mantiene directo en todo esto? Bueno, que es negro. Y no es lo mismo. ¿Por qué? Es que te dedico en bailes. Hacelo, pero con ganas. Es que eso es player. Obviamente, voy a mandar todo correctamente. Yo llegué a ZT, le ganábamos a God, le ganábamos a Play, le ganábamos a todos. ¡Ay, ya está espantada, mira! Fui para God. ¡Pum! Le ganábamos a ZT. A ZT le ganábamos. Si no más, yo me acuerdo que mi primer... No, mi primer verso fue contra Poi. Poi también lo decíamos cagá, pero... ¡Qué fantasma! ¿Qué fantasma qué, boludo? ¿Vos encima de ti hablando bien de tu equipo, boludo? Cuando entré a God... Gato, entré a God, el Foku ni la bienvenida me dio. Y yo, ganándole todos los versos. Todos los versos al Foku, le ganaba. ¿Vos prende uno? Tranqui, Foku. Yo te lo doy vuelta, el verso. Perrito se lo daba vuelta, gato. Y bueno, es así, boludo. Cuando sos bueno, sos bueno. ¿Entendés? Este vivió en otra calidad, man. No me acuerdo de eso, man. No me acuerdo de eso, ni siquiera. Ah, ya se los tenía, boludo. ¿Qué si me acordaba? Mirá, oriento al Team Goddy y ganamos todos. Está loco, dice, man. Está reloj de la cabeza, man. Más o menos, este primer tiempo de... Julián, ¿cómo le va a andar eso? A ver, ¿qué onda, Foku? ¿Qué onda, espectro? ¿Todo bien? Esos son de Arabia, che. O sea, de Paraguay no son, pero preguntales, sí. Vamos. Le voy a preguntar en inglés. Le voy a preguntar en inglés. ¿De dónde estás, amigo? Qatar. De Qatar, tío. Arabia. Saudí y Arabia. Ahora voy a preguntar en España. ¿De dónde son, maestro? De Cordo. De Mendoza. ¿Qué hacen, pincito así? ¿Qué están haciendo, viejo? Estamos tratando de cobrar con algo, digamos. Estamos punteros hasta el sábado, sí. A ver si chocaríamos algo con algo, no tenemos que tratar de ganar. Ah, mamá. Eh, ya te hago, Lilo. ¿Qué culia no me lo esperaba, man? ¿Qué culia no me lo esperaba, man? De Polo, otra vez Molina. Presiona, Macri. Da una mano Irwin. Eh, ¿qué onda? ¿Por qué? Atrás con su arquero, Martínez. Cuando presionaba a Michendouk. No te digo más, bebé. Largo envío para Messi. Le salió un pase barbario. Lucia. En el zurdo, Beich. Lateral para la Argentina. Va adquiriendo oficio de volante central. Y esto de marcar el ataque también es para ese puesto, como recién. No, no seas malo, boludo. Tomá, Quinto, va. Ah, loco. Tomá, Quinto, va. ¿Qué? ¡De qué? ¡De Julián! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¿Qué culiaos que son, boludo? Pero bueno, todo bien. Me dejó una reflexión. ¿Cómo se me ocurrió? ¡Es verdad, loco! Presionaste que se le dio. Un capo, pero un capo. ¡Gol, gol! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos! ¡Vamos, Laraña! ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Cómo vas a salir así? ¡Es un boludazo! ¡Gol, el cabulito! Javier tiene que sacar la Julián ahora. Me gustaría como que guardar los jugadores. Tienen que cuidar de Julián. Tienen que... No, ¿por qué ponen no, boludo? Se adelanta el zurdo, Beich. Viene el centro sobre el área. Busca a Baclar en el remate de surdo. ¡Gol de Australia! ¡Gol de Australia! Goodwin. El desvío en una camiseta argentina. Busca a Baclar en el remate de surdo. ¡Gol de Australia! Gol de Australia. ¡Gol de Australia! El desvío en una... Sigue, Leonel. Otra vez Tagliafico. ¡Ale, por favor, boludo! ¡Mete Tagliafico! Pide en mano. Entrará Messi y... Parece la rodilla, ¿no? La pierna izquierda de Tagliafico. Sigue, Beich. Va el zurdo, Beich. Busca el área, Beich. Que jugada hizo, Beich. ¡Buey! ¡Pará! ¡Se paralizaron los corazones! ¡Tiro de esquina para Australia! ¡Buey! ¡Qué hijo de puta es eso, man! ¡Míralo! ¡Buey! ¡Buey! Para festejarlo como lo festejó Lisandro. Esto sigue, el córner, van ellos. ¡No salvó Lisandro Martínez de lo que era el empate! ¡Una jugada tremenda se mandó el zurdo, Beich! ¡Esta pelota detenida, cuidado! ¡Buey! ¡Sácala! ¡La sacaba el Dibu Martínez! ¡Golpe! ¡Muy bien a Trambo! ¡Larquero! ¡Butos de los siete! ¡Le quedan cinco minutos al partido! ¡Sacaba Aaron Moy! ¡Buscaba Lautaro! ¡Pelota del arquero! ¡Ya cabe manco! ¡Tu viejo le falta normal! ¡Ale, Lautaro! ¡Ya tenía que ser tercero, bro! ¡Ya divertirse! ¡Uh! ¡Uh! ¡Messi remata, rebota y le queda a Lautaro! ¡Lautaro con Messi! ¡Messi con Lautaro! ¡Se mete el aire, Lautaro! ¡Ryan Messi! ¡Ay, loco! ¡Ah! ¡Eh, loco! ¡Bien, dibujo! ¡Dibu Martínez! ¡Dibu Martínez nos da la victoria! ¡Dibu Martínez nos da la victoria! ¡Una media vuelta! ¡Vamos, loco, boludo! ¡Mieras cientos veces, hermano! ¡Dibu, dibu, 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 que maestro! ¡Argentina va a ganar! Argentina se va a meter en los cuartos de final de este Mundial Chile dice, la tengo yo, viene ahí, loco ¡Momento electriciante! ¡Argentina! ¡A cuartos de final! ¡Argentina se ha grito! ¡Ha ganado la selección! ¡Victoria! Sí, una lástima, digamos, una lástima que nos convierta, pero digo De todas maneras, creo que seguimos jugando de la misma manera Que hay muchas situaciones Pero es como el mundo y Todos los partidos son así Hoy creo que también, por el momento, Estados Unidos Controlo mucho el partido y después Holanda fue el que convirtió Digo, es todo muy parejo Creo que lo hicimos muy bien Se van contagiando de la gente ¡Vale, cabulito! ¡Qué lindo la cucha de mi madre, boludo! ¡El que marca el camino! ¡Qué lindo, amigo! ¡Qué lindo, boludo! ¡Nos vemos! Y muchas gracias por todo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!